Más de todo Se me va a salir con el agua, perdón. Bueno, ahí va Llanero. Espectacular, ¿eh? Va quedando. Dale, dale sin miedo. ¿Esas que son olitas? No, no funciona de nada. Es la huella de uno mate. Es la huella de uno mate. No, no se sale, dale, dale. Espectacular. El mate, el mate. Ay, me encanta. Espectacular. Espectacular. ¿Está? Sí. ¿Está en escuadra, arquitecto? Sí, sí, creo que bueno. Tiene tres años de arquitectura, así que lo tiene que haber hecho. Espectacular. Vamos, vamos, que falta poco. Vale. Prepárenme los aplausos, ¿eh? Casi cinco o diez mil. Ah, sí? Espectacular. 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 Un éxito. Qué bueno. Sí. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí están bailando. Gracias. 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 Gracias.